Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí saludándoles otro día más y pues ahí, disculpen, me dando toda sudada porque no nos han podido arreglar el aire el señor no estaba, andaba en su país y apenas regresó y hasta hoy dijo que iba a venir a ver si lograban arreglar el aire y pues ya pasamos tantos días así y tenemos ahí algunos ventiladores y todo pero no son competentes entonces está un poco difícil la situación mayormente con esta ola de calor que estamos pasando y pues, este, el otro día me estaban preguntando que qué había pasado con los pollos ahorita me vine para acá afuera un rato porque ahí adentro mucho calor, solo terminamos de hacer limpieza ahí con Angelí y, ay, me vine a cortarles un poquito de vejuco a los pollitos y pues ahí se los, se los tiré y ahorita les voy a, ah, y este, ahorita que vine miren, estaba, estaba colgando de aquí en esta, en esta bicicleta vieja a ver, aquí ven, ellos quizás, bueno, se quedó ahí subido y se le había quedado atorado su, su dedito ahí, ahí en el resorte este y ahorita que vine a darles vejuco ahí estaba colgando el pollo y cómo le quedó su dedito todo apachurrado miren, miren cómo le quedó su dedito se empaña la cámara pero miren, me da lástima ahí bien se dejó que lo agarrara y lo acariciara aquí lo tengo agarradito miren cómo se le ve su dedito, ven y dije, ay, a ver si no, ya se murió cuando lo vi ahí colgando y me imaginé que toda su patita le había quedado atorada dije, a ver si no se le quebró su patita pero, pero no, solo, solo era su dedito y pues sí, se lo lastimó pero, pero está bien miren cómo se le ve ahí está y pues así están ya los pollitos ahorita les digo, les fui a cortar mejuco y vaya ay, sí, se jodió su patita no lo había bajado sí, se le jodió su patita pensé que solo era el dedo mala idea que esté esa bicicleta ahí ah, pues aquí les hice el corralito, miren ahí les puse malla lo hicimos con mi hijo este, Brandon y Angelín me ayudaron y pues aquí se lo hicimos y aquí andan ellos ahora ya aquí está un poquito más fresco pero, la verdad que aunque hay sombra pero por el calor que se viene así de alrededor este, ellos se sofocan siempre entonces por eso vengo y les tiro agua aquí ellos felices, ahí se bañan pero ese sí, puerecito se lastimó su patita aunque ay Dios a ella se le desgarró la piernita porque así no la puede no la puede asentar y no me había dado cuenta miren, ya están bien bonitos no están bien bonitos los pollos aquí en todo, en todo aquí alrededor, en la cerca del vecino pusimos esos, esos balcones porque como el vecino tiene perros y el otro día andaban descarbando aquí entonces el chinito también él puso unos vidrios que tiene él al otro lado allí, aquí miren estaban haciendo un hoyo donde estaban descarbando él puso un vidrio allá al otro lado y pues yo ahorita este, bueno aquí cuando los les hice el corral a ellos este también procuré tapar bien ahí ay no como no vine a quitar esa bicicleta vieja porque se lastimó el pollito y como me da tristeza porque al igual cuando se me, se me perdieron se perdieron, ¿qué? cinco cinco se perdieron es que el gavilán viene aquí también y a veces cuando ando trabajando este, no no se da cuenta uno pues y en cambio cuando estoy pues vengo rapidito a ahuyentarlo pero cuando no estoy pues no puedo hacer nada miren ahí están ya ahorita les voy a traer agua para para ponerles para tirarles aquí para que se refrescen y salen huyendo allá están ariscos porque como los agarré el otro día para sacarlos de allá donde los tenía en el porche porque en el porche los tenía encerrados pero me dio lástima porque mucho calor y como es piso entonces ellos no tenían la libertad que tienen aquí en la tierra porque aquí en la tierra ellos rascan ellos se bañan en la tierra y pues este son más felices porque se bañan en la tierra ahorita les voy a ir a traer agua y les voy a tirar aquí voy a traer ahorita ok ya agarramos el agua vamos a llevar miren ni la cerca nos han arreglado aquí ya me están dando ganas de de moverme mejor cambiarme a otro a otro lugar porque ay este esto es lo que tienen los chinos de que a ellos les gusta solo que les entre dinero no les gusta sacar entonces ay no para que uno miren así quedó aquí el corralito por el lado afuera solo sembramos este reglón ahí y ahí pusimos la malla así fue como como quedó lo puse cabal aquí en la esquina abajo de ese arbolito quería hacerlo hasta aquí todo aquí ve aquí recto para para este este árbol de aquí pero me imaginé de que el chino me había dicho que iba a venir a verlo de la cerca también y pues si vino pero yo creí que tal vez la iba a cambiar toda toda y no ayer que vino solo andaba checando y midiendo las partes a donde se cayó y pues yo me imagino yo no sé no estoy segura de que quizás va a arreglar solo las partes que se caeron entonces creo que si pude haber haberlo hecho hasta allá pero pues como no estoy yo no estoy segura y pues mejor lo hice así como como lo dejamos y aquí aquí dejé la parte para entrar ya solo vengo la la suelto de ahí de los clavitos que dejé para que se agarre y y la bajo miren y ya por aquí puse unos bloques y por ahí paso entonces ahí es así es como lo hicimos yo sé que no fue la mejor idea pero fue lo que lo que pude hacer así rápidamente porque como les digo los tenía ellos encerrados en el en el porche de atrás y y pues ya iba a venir el chino como desde que se cayó la malla ya no los pude tener aquí así libres entonces los tuve que encerrar en el porche y en todo eso fue que se perdieron se perdieron los demás una porque se iban se iban para otras casas y y otros que porque se los llevó el gavilán cuando estaban más chiquitos y le vamos a tirar agua y anda me da lástima este que se lastimó pero tal vez ya que se le vaya relajando más su patita como saber ni de qué rato estaba ahí colgado y y y y hoy que se le vino a dar comida no no nos dimos cuenta miren miren los chiquitos ya están bonitos también solo que esa otra gallina así no no sirvió no sacó todos los los huevos que se le echaron el otro día me estaban preguntando que había pasado con ellos porque los iba a vender pero ya de ahí me me desanimé venderlos me dio me dio lástima venderlos porque las gallinas son muy buenas para poner huevos y y pues los pollitos ya que ellos vayan dando su punto pues ya pues uno hace una buena comidita y como no pueden haber tantos machos entonces tenemos que ir sacando los que los que sean machitos para que vayan quedando más hembras que machos las hembras para los huevitos por eso quisiera moverme a otro lado aunque sea más lejos pero que tenga este tenga como poder criar animales aunque a veces hay gente que que critica que dicen de que que uno quiere vivir aquí como que viviera en su rancho que aquí ya no estamos en nuestro rancho pero como dicen uno podrá salir de su rancho pero su rancho no sale de uno entonces es bonito yo no sé por qué hay personas que les molesta es bonito porque imagínense aquí solo se encuentra pollo blanco y las gallinas que se encuentran en la granja y ya teniendo uno sus animales entonces ya ahí pues teniendo uno se le antoja va y agarra uno y ya pues lo hace comida con las gallinitas ponen huevos y que mejor que comer huevos criollos ya ahí uno junta una buena cantidad de huevos porque estas gallinas son finitas pero buenas para poner huevos entonces ya uno se ahorra también ya no compra huevos en la tienda y no sé a mí a mí sí no sé pero allá en Guatemala igual me encanta tener tener pollos así así allá me gusta mucho cuando yo me casé este mi marido tenía unas sus cuantas pollitas que la mamá le echaba este una de sus gallinas ahí tenía unos allá con eso yo seguía abundando y nombre es muy bonito porque a cualquier rato que se le antoja uno ya los agarra del patio y ya los hace comida y pues qué mejor que eso ya ven que el pollo blanco no sabe igual en comida y pues así es como están ya mis pollitos muy bonitos y pues parecía que iba a llover ayer estuvo tronando mucho pero solo llovió en otros lados aquí ahorita el cielo está algunas nubes están así como oscuritas pero pues hay más pronóstico de lluvia para mañana miren el otro día dejamos bien limpio aquí con Anita y los patojos y pues ahorita con lo de la tormenta que quebró ramas del árbol ya hay otra vez basurero aquí y solo aquí al alrededor le he limpiado y ahí amontoné las ramas entonces no sé qué va a hacer el señor bueno pues ya tenía ratitos de no subirles un video y ahí mostrándoles verdad los pollos a los que preguntaban que había pasado con los pollos ahí están los pollos Wanda saluditos gracias siempre por el apoyo que nos brindan saluditos bendiciones para todos y pues ahora sí a ellos ahí se quedaron contentos miren ahí andan ya rascando donde les tiré agua y todo eso les hacía falta hoy les voy a mostrar allá donde los tenía aquí afuera está corriendo airecito bien rico por lo menos ya se calmó un poco el sol que había miren aquí en este porche los tenía ve aquí pero como es demasiado el calor es que en serio ahorita aquí está fuertísimo el calor miren y allá en la ventana aquella ve allá pusimos un aire de ventana vean porque demasiado calor amigos en serio es insoportable pues aquí aquí es donde los tenía aquí les había encerrado yo bien todo les había tapado ahí abajo porque como pues esto es solo una maíz mosquitera entonces pues no es apta para eso entonces aquí les había arreglado yo para tenerlos y pues ya los saqué lavé bien el piso las paredes y todo y pues ya quedó como si nada y ahora pues allá están ellos más más felices entonces bueno ahora si los dejo con este video muchas gracias por por vernos siempre que dios los bendiga y será hasta la próxima adiós que dios